Estamos en las Garza Aventuras, aquí en Florida y nos vamos a subir a un balón un globo muy grande aquí en Disney Disney que? Disney Split y que se me queda la tarjeta en el restaurante pero ya la agarramos, listo ya me he tomado porque me fui corriendo bien papi papi vamos papi ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Awesome! ¡Bien! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Estoy listo! ¿Estás listo? ¡Bien! 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 ¿Estás listo? ¡Bien! 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 ¡¿Ya? ¡Waaw! ¿Aquí? Para tener el canal, para que vea. Aquí estamos, don Gobi. Ay, ay, ay. Pasa de cuello acá. ¿Tienes mucho miedo? No. Está muy bien. Mira. Es un avión, es un globo. Mira, mira. Qué bonito se ve, mira. Se ve bonito. Mira, voy a tapar el globo. Mira, mira. No voy a hablar. No voy a hablar. Tiene mucho miedo. Mira. Mira, puedes caminar por todos lados. Mira. Ay, mami, vamos a ver. Mira, mami. Tiene mucho miedo. Te veo muy alto. ¿Muy alto? Sí. ¿No te gusta? ¿Por qué te da miedo? Estamos muy arriba, mira. Estamos muy arriba, de acá a acá. ¿Qué? Me ha ido. Te veo muy arriba, de acá. ¿Qué? No te gusta. ¿Qué? No te gusta. No te gusta. ¿Qué? No te gusta. No te gusta. No te gusta. Estamos muy cansados. ¿Sí? me ve porque dijo que está muy corto y bien oye ya va ya ya porque se va a acabar la pila que es eso que es eso no una foto está muy bonita morda la mitad la va a mordir ¿segudo? la va a mordir la va a mordir